¡Oh! ¡Qué rico! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Don Eduardo! ¡Sí que ha cambiado! ¡Sí! 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 ¡Agable! ¡Sí! ¡POR consejo para hacer su ropa! ¡No! ¡Pues es esta idea! ¡Y Booo! ¡Laning es la verdad! ¡More muy retona la gardita! ¡Pero no he fervido! ¡ again! then ves tu asura! ¡That欲 Doctora! Asura döngen gamer! Adan tu ¡Extilo! Ay! ¡ albo burrito! Y ahí, después de esta hermosa niña, y yo pasé. Y hoy en día me permitiera regresar a mi patria en su placer y que los vuelva a cumplir y que los sigas cumpliendo hasta el año sin ti. Ahora en inglés. Y hoy en día me permitiera regresar a mi patria en su placer y que los vuelva a cumplir y que los vuelva a cumplir y que los vuelva a cumplir. Un buen papá, un buen esposo, un buen cuñado, un buen familiar. Por eso quiero que haya muchos años más y gracias por todo lo que hizo. Gracias. No quiero mucho yo. Muchas gracias para tener 10. 0. 40. 서울. 16. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 20. 23. Bueno, yo le quiero decir que lo felicito a Don Eduardo, porque usted es una persona que yo admiro mucho, porque este tiempo que he estado con la familia, que han sido 30 años, son los primeros 30 años, celebrando hoy los primeros 90 Don Eduardo, lo admirado mucho por esta familia que tiene, junto con Doña Lilia, que yo sé que en este momento están recogiendo los frutos de lo que sembraron, ustedes se dan cuenta que esta es una familia muy unida, que siempre quieren hacer las cosas muy bien, y como todos lo han dicho, es por el ejemplo que ustedes les han dado, lo que han sembrado en ellos, felicitaciones, que cumplan muchos años más, llenos de muchas saludos, ojalá que podamos compartir mucho más de donde vamos. Le vamos como 8 meses. Se está preparando. Papi, yo te quiero decir que te quiero mucho, que siempre ha sido un buen ejemplo para mi, que te has tratado siempre con mucho amor, con buenos ejemplos, nunca con una mano fuerte y un regalo, y aprecio mucho eso, y nunca se me olvida que estuviste pendiente de mí en la escuela, llevándonos el alguito, la arepita. Huevito, el arroz. Hasta en el colegio él nos quería llevar el alguito. Y no se me olvida, cuando yo empecé en la universidad de Medellín, que tenía que trabajar los sábados para pagar el tiempo a la universidad, pues trabajaba por la mañana y me iba para la universidad al medio día, y él me quería llevar hasta la coquita a la universidad. Siempre estuvo conmigo acompañándome en las carreras de atletismo, muy pendiente. Y agradezco mucho. Papi, yo también le agradezco al frasquito de descafé que me chocó, lo voy a poner al colegio. Porque también casi me atrope la puerta del bus. Yo casi lo muero porque así va a quebrar. Doña Elisa. Mi amor, no hay palabras. Hay palabras porque la única vez que mi papá me pegó era porque me monté encima de un muro que había al lado de la casa y había un incendio. Y me dijo a veces, niña, por favor, niña, no se sube ahí. Niña, niña, niña. Niña. Y cuando estaba en la mitad de la pared yo sentí una niña. No, no se sabe que le ganó. Y solamente por tanto que tengo, la única pena que ni me acuerdo, que todavía me estaba doliendo. Le hicieron falta a otra pena. Muchas más. Nos hemos ayudado a todos para estar aquí con ustedes. Suficiente. Usted siempre dice que no se merece tanto, pero nada, la vida es gratis. Todo el amor que sentimos por usted, porque usted siempre nos dio eso y más. No tenemos nunca, nunca a quien le agradecer de tanto. Como usted siempre dice que le agradecería más, claro. Gracias a ella que nos confió a usted. Porque gracias a ella somos lo que somos todos estos. Y que dice usted que por ella y por nosotros ha llegado a los noventa. A los noventa lleno de ejemplos, llenos de muy buenos recuerdos, de muy buenas palabras. Tiene el mejor recuerdo que siempre le digo a él. Que siempre me llevaba los sábados a Manrique y a sus hermanas. Y que me enseñaba cada camino y me decía, bueno, eran dos buses. Si quieren nos bajamos aquí. Estuvimos caminando y le compro un helado. Comimos el otro uno. Y mire que hacía yo. ¡No! ¡Vamos! ¡ Bogatá! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ab copper! Rezo mucho el amor que tengo a toda la gente, a todos los familiares, a todos los allegados. Pero es ejemplos que he recibido de usted. Y esos ejemplos mismos son los ejemplos que tengo con mi familia. Los disfruto al máximo. Prefiero estar con ellos que en cualquier otra parte. Y sí, todos los ejemplos que he recibido de usted, eso trato yo de ser como padre. Y creo que han funcionado porque mucha gente me dice que son muy buen padres. Que me preocupan mucho por mis hijos. Entonces todo eso se lo debo yo a usted. Y otra cosa, lo que estaba diciendo Mila ahorita, que es muy preocupada por nosotros, que les llevaba el almuercito y todo eso. Y hoy tengo una disculpa muy grande. Porque como era niño, y los niños no aprecian lo que hacen los padres por uno. Mi papá ha llegado a trabajar tarde en la madrugada. Me llevo el almuercito a la escuela. Y yo le digo, no, no me traiga eso. No, ¿qué tal que no quiero comer eso? Porque el día salcamotón ellos se compran papitas y gaseosas. Cuando él me llama carne, chicharrón, arroz, frío. Y yo le digo, ahora entiendo que yo, si hubiera tenido la experiencia que tengo ahora, yo diría, venga pa' acá. Tráiganlo todos los días. El mejor papá del mundo. Eso es usted. Los ejemplos. Papi, algo que pasa. No sé por qué, como cosa rara, cuando siempre está tarde. Bueno, no, pues él me hizo el hijo todo. El mejor papá, el mejor ejemplo. Y yo creo que por eso estamos acá. Esto es muy poco para lo que te mereces. Mil gracias por todo lo que dio usted con todos. Con mis hijos, con mi señora, con mi hermana y con todos los demás. Y es que gracias con el vino y no... Contra mi hay vino tinto... Llegó el gas, Lili. ¡Ay, Madrina! ¡Madrina! ¡Pero se recuerda que está toda una hija! ¡Qué duro! ¡Te recuerdo que tiene... ¡Más sorpresas! ¡Miria! ¡Miria! ¡Más sorpresas! ¡Miria! 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 ¡Suscríbete al canal!